México, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, recibió hoy al rey Felipe VI de España en la residencia de Los Pinos en un encuentro que muestra el excelente nivel de las relaciones bilaterales, dijeron. Fuentes diplomáticas, ha sido un encuentro excepcional que Peña Nieto ha querido tener para despedirse personalmente del rey Felipe VI, comentaron, el presidente Enrique Peña Nieto se despidió personalmente del rey Felipe VI de España. Arroba Casa Real señalaron que la reunión es una muestra de la consideración y de las relaciones excelentes de México con España y los españoles, esta reunión con el rey Felipe VI ha sido el último acto oficial de Peña Nieto en la residencia de Los Pinos. Como presidente de México, Peña Nieto estuvo acompañado del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, el jefe de la oficina del presidente, Francisco Guzmán y el subsecretario para Asuntos multilaterales y derechos humanos, Miguel Ruiz Cabañas con el rey Felipe VI asistieron el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europa y Cooperación, Josep Borrell y el jefe de la Casa de su Majestad el Rey, Jaime Alfonsín. Peña Nieto concluye este 30 de noviembre su mandato de seis años como presidente de México, y este 1 de diciembre tomará posesión el nuevo mandatario Andrés Manuel López Obrador, en esta nota, Enrique Peña Nieto España. ¡Gracias!